¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando? Espero que excelente. Hoy vamos a ver cómo balancear o cómo armar tu hangar, que sea balanceado y sea competitivo. Estas opciones las puedes ir cambiando a tu gusto. Te recomiendo tener un solo robot que sea de soporte para tu equipo, ya sea el Mender, ya sea el Demeter. En campeón te recomiendo más el Demeter que el Mender, porque el Mender me parece que lo matan muy fácil, pero entre gustos y colores pues cada quien elige. La segunda opción que tienes que tener en tu hangar es un tanque que te sirva para ir por balizas, defender las balizas. Puede ser un Fenrir, un Falcon, un Shell, algo que te ayude a defenderte. Casi siempre estos tanques deben de tener algún tipo de escudo, deben de tener mucha vida, puntos de defensa. Algo que te funcione muy bien. Escucha bien esto, un solo camper, armas de 500 metros como Gasdor, Hazard, entran en esta categoría de medio camper. Pero te recomiendo solamente tener un arma de larga distancia, de 500 a 600 hasta 1000, 1100, solamente una. Y tienes que tener mínimo dos atacantes. Dos atacantes es sumamente importante para defender, recuperar balizas, etcétera, dar apoyo. Armas de corta distancia tienen que ser armas que hagan muy buen daño y el tiempo de recarga sea corto. Un titán que te sirva para ir por balizas. Es sumamente importante que el titán te sirva para ir por balizas. Que tenga una habilidad que te brinde protección, también es importante. Y que sea competitivo, ¿sí? Para mí el Indra es lo más competitivo que puedes tener siendo free to play. Y bueno gente, espero que esto te sirva para que lo apliques en tu hangar y tengas mejor resultado al final, ¿sí? Estoy viendo que hay demasiada gente con tres robots que vuelan. Los robots que vuelan sirven, pero te los matan muy fácil. No sirven para ir por balizas. Y sirven para hacer daño más que todo. Y veo que hay gente que tiene demasiadas armas de 500 y 600 metros. Casi siempre estas armas son buenas, pero no te sirven para defender balizas. A excepción de algunas, obviamente hay algunas como estas que están mega chetadas. Que son las nuevas, ¿sí? Que son de 600, 500 metros. Que están super chetadas, pero eso va a ser balanceado después. Y van a quedar como todas las demás. Espero que esto te guste. No se te olvide de darle un like caso. Déjame tu opinión acerca de cómo tú balanceas tu hangar. Cuántos atacantes tienes, cuántos tanques, cuántos robots de soporte. Y cuántos campers en el mismo hangar y en qué liga. Vamos a ver los gameplays. Ok, aquí voy a comenzar con el de Meter. Porque es un mapa sumamente corto. Y con el de Meter me puedo teletransportar por balizas. Y dar un buen soporte a los aliados, ¿sí? Bueno, si es que mis aliados van por balizas, ¿no? Por lo que veo. Van a brillar las balizas. Pero por ausencia, ¿sí? Ok, no me puedo donar acá. Ciudadano, no me puedo donar. Voy a tener un poco de miedo. No utilizo el escudo hasta que no sea sumamente necesario. En estos casos, donde mi equipo brilla. Brilla, pero brutalmente, ¿sí? Aquí sí me toca utilizar. Este man viene hacia acá porque ni siquiera sabe qué armas tengo. Y bueno, piensa que me va a hacer más daño de cerca con las escopetas. Y sí es verdad. Pero yo tengo traspasa escudo a Eji, ¿no? Ok, aquí me toca esconderme, a juro. Uf, menos mal que no siguen atacándome. Ok. Aquí me puede matar fácilmente los dos. Pero ninguno tiene el coraje de quedarse aquí, ¿no? Déjame ir por este, que es el que tiene más armas. Tiene más armas, por lo cual me puede hacer mucho más daño. Ok. Y aquí coloco el escudo a Eji, a ver si puedo hacer algo. Este es un mini tanque, prácticamente. Se puso en la vaina de reparación, no sé para qué carajo. Y aquí me coloco yo. O sea, se puso en reparación para repararse, obviamente, ¿no? No vayan a decir pinceladas para repararse. Que no sé por qué, porque tiene la ventaja de hacerme más daño. Es así de simple. Ok. Vamos a ver si le hago daño a cualquiera de estos dos. Y recupero balizas, loco. Porque no he podido recuperar la baliza. Y mi equipo está... Loco, ¿dónde está mi equipo, ah? Ok, aquí me van a matar. Ojo que me van a matar. Pero estuvo bien defendida esto. Ahora, yo me guía con esto, que tengo escudos. Tengo un escudo aquí para protegerme mejor. Son demasiados enemigos. Ok, me vengo hacia este lado, ¿sí? Fíjate. Si ese man saca otro robot con armas de 600, 500 metros, es porque quiere joder la vida a todo el mundo. Es así de simple. Vamos a ver si este man no me mata con los escudos. Ok. Déjame ver, porque el más peligroso es este realmente. Ok. Estoy tratando de... Yo solo contra todo un equipo. Estoy tratando de jugar lo mejor posible, ¿no? Joder, loco. Estoy tratando de sacar los pasos prohibidos y todo este pedo, ¿sí? Este strider lo que no sabe es que es el más que ignoro, porque de verdad que no es que me va a hacer mucho daño ese strider. Más que todo son los bichos estos a los que estoy tratando de huir, ¿no? Pero son demasiados. O sea, son demasiados enemigos. Ahora, en este punto podría cambiar, ¿no? Porque hay un... Ofeo, una vaina ahí, ¿no? Déjame ver si puedo calentar un poco. Uf, allá hay alguien campeando. Oh, loco. Déjame esconderme lo más que pueda y causar un poco de daño aquí, ¿sí? Ok. Ok, aquí estoy. Mi equipo no está ni defendiendo la base. No me jodas la vida, loco. Están pasados. Mi equipo está demasiado pasados de bueno, ¿no? Ok, ahí llegó alguien. Este man está enamorado de mí, ese strider. Ok, déjame ir por acá y hacer un poquito de daño. Voy a hacer un poquito de daño porque nada más me queda un arma. Y no puedo hacer más nada, ¿no? Un poquito de daño, aunque sea para ayudar aquí al compa que está ahí haciendo nada. Y yo me vengo para acá. Uf, como me lanzan naves, loco. Yo me vengo para acá para tratar. Bueno, aquí ya sale un titán. Aquí me van a matar porque es lo normal, ¿no? Con ese titán. Y aquí, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo a juego que saca el titán a jugo y tratar de hacer un poco de daño desde aquí, ¿no? Ejemplo, a ese titán le quité casi que toda la vida. Díjame decir, este se dona. Y también le quito toda la vida. Hay que tratar de hacerle daño a estos manes que están aquí, ¿sí? Ok. Ok. Déjame, me vine por el medio sin miedo a nada, gente. Pero tengo miedo. Tengo miedo porque no es la mejor opción. Ojo que no es la mejor opción. Pero como mi equipo está tan atrás, tengo que presionar a este estilo, ¿sí? A este estilo tengo que presionar. Todo el mundo me queda hacer daño. Pero si yo no presiono así, lo más probable es que vaya a perder brutalmente, ¿sí? Déjame ponerme aquí. Ok. Oh, loco. Me metí en la casa y se las metí a estos titanes. Ahora tú, papi, ven para acá. Ok, bro. Ok. Ah, sí. ¿Dónde están todos los que me están atacando juntos? Ja, ja. Ok. Se acaban mucho mierda. Ok. Necesitamos es seguir defendiendo esta baliza. Este man se quedó aquí pegado, por lo que veo. O no sé qué armas tiene, pero lo mandamos para su casa también. Ok. Vamos a lanzar naves aquí de soporte. Para tratar, ajá, tratar de hacerle daño lo máximo, ¿sí? Y bueno, yo creo que todavía no hemos ganado, pero yo creo que jugamos muy bien. Ustedes pueden ver cómo se juega. Mi equipo estaba fallando muchísimo al principio. Pero, joder. Que no se vaya mucho para adelante ese man. Ok. Creo que lo mato con la habilidad. Ojo que creo que lo mato con la habilidad. Listo, listo. Joder. Necesitamos que no nos quiten las balizas, bro. Imposible. Ay, loco. Pero es que imposible. Yo digo que es imposible que mi equipo sea tan malo, loco. O sea, es algo impresionante. Pero bueno, vamos a ver si podemos todavía ganar. Ok. Este man es el pesado, por lo que veo, ¿no? Este man es el pesado de ese equipo. A ver, a ver, a ver. Uf, loco. Déjame darle el escudo a este man. Necesitamos ir por balizas. Pero lo peor es que no... Mira mi equipo, loco. Mira, Guto W. Loco. Me pongo una baliza imposible que estés haciendo daño cerca de esta baliza. Ay, loco. Es que me sale gente muy mala. Muy mala, loco. O sea, esto ya no es que hay ventaja. Aquí no hay ventaja. Hay un man pesado. Aquí es que mi equipo es demasiado malo, loco. Es demasiado malo. O sea, no hay otra opción aquí. Mi equipo es una barbaridad en cuestión de maldades jugando, ¿no? O sea, es demasiado malo jugando. Cosas básicas como ir por balizas, loco. No joda. Ve por la baliza, bro. Este es uno de los tontos. El que tenía el Strayer, ¿verdad? Este es el tonto del Strayer. Me imagino. Bro, ya deja. Está corriendo. Bueno, aquí mi equipo va a ir por balizas allá. Yo voy a ir a metérsela a este como sea. Porque si no, perdemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que abriste el escudo. Y debe ser nuevo novato. Yo me parece que algo del escudo ahí. Poder, loco. O sea, me dio casi que un ataque al corazón. Loco, vamos recuperando la baliza. Ve por las balizas. ¿Qué haces por ahí paseando? Hay gente que es que no sabe jugar. O sea, por más que tenga meta. Por más que no tenga meta. Esta batalla estuvo perdida desde el principio. Se recuperó. Y la gente todavía, mis aliados, perdíamos todas las balizas. Loco. De verdad que es cuestión de lógica, ¿no? Mira, me dice 10.8 millones con esta vaina de hangar. Cualquiera diga, no, esto es fake. Pinceladas. No te hiciste tanto daño. Esto es un hangar balanceado. Y lo puedes explotar siempre y cuando sepas jugar. Esa es la clave, ¿no? La gente que me dice que esto no sirve. Pinceladas. Es porque no sabe jugar realmente. Fíjate, este man se fue. Y tenía un hangar decente. Mejor que el mío, ¿sí? Este man se fue, se le huyó. Y cuál era el que tenía... No sé quién tenía realmente... Este no era el que tenía el Strider que me estaba persiguiendo. Y este era el de PC. Que tenía todo esto. Y yo hice más daño que él, ¿sí? Bueno, en este mapa también voy a comenzar con lo típico que es esto. Le doy el consejo que no comiencen con campers en ningún mapa. Pero bueno, este mapa sería como la excepción para tener campers, ¿sí? Pero yo voy a tratar de ir por las balizas al principio. Y ya luego voy a intentar huir, campear. Tengo un camper, así que posiblemente pueda campear. Este man tiene sigilo, pero yo tengo el drone nuevo que me da anti-sigilo. El mejor drone si tú eres free-to-play. Porque es como tener prácticamente un módulo activo, siempre activo, ¿no? Funciona de cerca. A los que tienen dudas, no funcionan de lejos. Ok, aquí hay que tener un poco de paciencia. Porque todos los enemigos, mira, tiene camper, tiene camper, tiene camper. Y obviamente que nos van a poder joder todos desde lejos. Como jodieron al man este que se lanzó, ¿no? Pero vamos a tratar de ir por esta zona y causar la mayor cantidad posible de daño. La rotación es efectiva. Ok, aquí llegó alguien a ayudar. No sé qué carajos era. Vamos a tratar de hacerle la mayor cantidad de daño, aunque yo pierda también vida. ¿Sí o no? Sí pudimos. Sí pudimos. Vamos a la rotación. Y aquí me escondicion. Ok, aquí tratamos de esperar. A ver si podemos hacer un poco de daño a este man. Este man que es un Mars. Así que sí podemos. Y fíjate que tienen el mismo problema que tiene todo el mundo en este momento. Tienen demasiados camper en el hangar. Demasiados. No sirve tener tantos camper, gente. Yo no sé quién juega en campeón con tantos camper. En dominio no se puede. Es la peor decisión que tú puedes tomar. Ya este lo perdí porque me está atacando medio mundo. Y ahorita sí me puedo ayudar el lujo de campear, aunque sea un poquito. Porque ya tengo balizas a favor, etc. No puedes comenzar campeando como loco. Perdiendo todas las balizas al principio. A veces la gente campea muchísimo con robots como la Reaper y esa paja. Porque tenía demasiada ventaja hace un tiempo atrás. Pero no es que fuese la mejor opción en general. Ya me tumbaba este pájaro. Uf, aquí alguien me bajó la vida bastante. Pero seguimos con las balizas a favor. Ya me echó un poco para atrás. Ok, aquí creo que me llevó esa kill. Bueno, aquí me lanzaron una nave. Y me jodieron totalmente. Yo puedo sacar al titán. Fíjate, no tengo ni siquiera necesidad de arriesgar más nada. Porque los enemigos están campeando brutalmente. Yo me voy a tratar de hacer cargo del titán. Ahorita cuando huele toda esta paja. No voy a malgastar las habilidades. Él va a volar y va a tener sigilo. Acuérdense, pero yo tengo la habilidad de esta. Y de algo lo voy a matarse. Voy a tratar de cargar. Fíjate, este man como no sale de aquí. Bro, ve por balizas. Ve por las balizas. Presionen las balizas. Hay que meterle daño, daño, daño por balizas a todos estos manes que están campeando. Ok, aquí hay alguien haciéndole daño a mi equipo. Y no nos va a dejar a la baliza. Pero déjame meterle un electrocutazo ahí. Listo. Y fíjate, no utilizamos camper, sino lo utilizamos bien. Después de que sí era necesario un buen camper. Y ya el equipo enemigo ya tiene la derrota asegurada. Solamente un milagro le puede hacer algo para que estos manes ganen. Un milagro bueno, bueno, bueno. Un buen milagro solamente lo puede salvar. Y míralo allá. El que se llama BNE o el clan BNE todavía sigue campeando. Tu equipo está perdiendo en la... Mira, en la... En minuto 5 perdiendo y todavía sigue campeando el desgraciado. Esos son los enemigos que me parecen a mí geniales. Pero son los aliados que me hacen renegar de Liga Campeón. Loco, ya. Mira, ¿ves? Ya hasta pierden el titán cuando lo recién lo sacan. Esto es lo típico que sucede. Y está sucediendo más y más en campeón. Lastimosamente, ¿sí? Lastimosamente es lo que sucede. No puedes tener más de dos robots con armas de 500 metros a salida. Camper. Porque vas a perder sí o sí en este juego. En dominio y en ofensiva. Mira, me hice 3.9 millones. Fui por 3 simples balizas. Y el otro equipo, uno nada más fue por balizas. Y todos los otros, mira. Uno, dos, tres. Los últimos cuatro no fueron por balizas. Estaban campeando. Y ser camper no es la solución, ¿sí? Este amigo tiene distintos hangares. No sé qué tendrá en uso. Pero si te pones a ver, casi todas tienen bastantes armas de larga distancia, ¿sí? Bueno, esto otra vez voy a salir con el Shell. Sí, con el Shell casi siempre salgo. Y por allá veo que me salió alguien otra vez que está full ocho coche, ¿no? Llevo unas partiditas jugando con este hangar para que ustedes vean cómo es jugar con un hangar bastante bien balanceado. Este sería mi robot destinado para hacer movimientos de balizas. Ese estilo, ¿no? Allá hay un Erebus. Aquí hay un camper. Yo creo que es fundamental tratar de visualizar qué tienen los enemigos, ¿sí? O sea, cuando tú visualizas qué tienen los enemigos, vas a evitar que te dones y todas esas cosas, ¿sí? Ahí este tipo de este me bajó muchísimo la vida y está bien. Está bien porque tengo el Shell y podría aguantar un poco más. Voy a ponerme aquí al lado y tratar de salir huyendo ahorita, ¿sí? A ver, aquí yo tengo antisigilo, que es el nuevo mejor drone, yo diría. Ok, este man se fue para el carajo. Bueno, lo voy a perseguir su mamá porque no tengo ganas de perseguir a nadie. Voy a tratar de irme ya a presionar a este camper, por así decirlo, ¿sí? Voy a tratar de irme a presionarlo. Él tiene el comprescudo ahí. Aquí no sé qué va a venir, pero voy a tratar de explotar y ver qué hacer, ¿sí? Bueno, es que hay un leech, no le voy a hacer daño. Pero voy a tratar de explotar aquí, ¿sí? No me importa mucho la baliza, gente, para que ustedes entiendan. Ahí le bajé un poco la vida y alguien lo terminó matando, ¿sí? Ok, fíjate. Aquí lo que comienzo a tratar de ver es cómo está jugando mi equipo y qué podría sacar yo que beneficie a mi equipo, ¿no? Tengo el Demeter, que creo que sería la mejor opción en este caso para darle protección o darle algún tipo de ayuda. a mis aliados. Puedo ir para allá y tratar de defender a alguien que está por aquí presionando, ¿no? Pero no sé cuál de los dos es mi aliado, para ser sincero. Es el que está allá adelante como loco. No, no me puedo ir tan adelante yo como loco, como él. Porque a mí se me van a matar. Ok, aquí hay un espectre. Y me vuelvo a poner para acá. No, no me va a quedar prendiendo balizas yo solo. Ojo con eso, ¿no? Ok, ya él ya está muerto. Y voy a ver si puedo ayudar, compa, ya, porque es un... Es un bicho de estos. Sí, es un ocho mierda. Ok, aquí ayudo a mi ocho mierda. Le doy escudo. No jodas. Papá, mira, qué buen servicio. Te doy escudo, te desané, no jodas. ¿Qué más quieres, loco? Bueno, el ocho coche se fue a matar a otro que no era el ocho coche. Déjame ver si puedo ayudar a este ahora. Déjame ver. Todavía no lo ayudo porque ninguno ha hecho contacto con este man. Ahora sí lo va a ayudar porque está aquí peleando de frente, ¿sí? Ok, bueno. Estamos usándolo bien. Fíjate que ya la partida cambió drásticamente y pasamos de tener muchas balizas a no tener nada. Y eso hay que tomarlo en cuenta ahorita. Déjame ver si puedo ir rápido aquí porque él va a volar, ¿sí? Él va a volar, pero yo tengo los arpones que traspasan los escudos y puede ser que me lo lleve. A ver, uff, ayudamos a llevarnos, ¿no? En este punto tendría que yo intentar ir por la baliza. Sí, porque sí, ¿no? Este me va a hacer daño. Quizá me baje los escudos amarillos y justo cuando me baje los escudos amarillos yo voy a utilizar la habilidad. Uff, no había visto ese pedazo de titán. Pero bueno, ya puse la baliza en blanco, que es lo importante, ¿no? Y déjame ver si este me mata o no me mata. Perfecto, me mató. Ok, acá tengo varias opciones. Puede ser que saque este camper para tratar de sacrificarlo, ¿no? Ojo, para tratar de sacrificarlo en contra de estos bichos. No pasa nada, ¿sí? Y voy a lanzar esta cabeza para allá a ver si puedo posicionar a alguien por ahí, ¿sí? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Que no me jaga la baliza. Ok, ya puedo agar la baliza. Uff, loco. Ese Jorge lo que hizo fue a la muerte. Lo que saltó a la muerte. Ok. Déjame ver si puedo hacerle daño a ella. Que me hicieron volar y prácticamente me volvió un camper. Ok, ahí le bajé un poquito la vida. El titán no las está clavando, gente. Pero nosotros tenemos que utilizar la presión de nuestro lado, ¿sí? Presionar. Ahorita le voy a lanzar la cabeza. Un poquito ahí. Para que haga daño y me iré a esconder un poco mejor, pero bueno. Déjame ver si puedo hacerle daño y que no me mate, ¿no? Tengo las stands. Puede ser que no me mate. Ok. Ahorita se da que lanzo la cabeza otra vez. O salgo huyendo. No sé si me va a matar ya mismo. Sí me mató. Sí me mató. Perfecto. Ahora, ¿cómo está aquí? Está este titán y por allá tengo varios. Aquí lo único que me toca es sacar titán. No puedo hacer más nada yo. Si no saco titán, estamos mal. No me van a robar esta baliza. Etcétera, ¿sí? El enemigo se está dividiendo mejor que nosotros. Hay que ser sinceros. Y... Joder. Este man, ¿qué le pasó? Se quedó pegado. Bueno, eso ya no es culpa mía, creo. Ok. Y déjame ver si le puedo meter un rayo a ese. Oh, loco. Ojalá que esa opción pueda recuperar esa baliza. Ok, mi equipo por allá hizo una vuelta brutal y recupió varias balizas. Está bien, por allá un mino. Hay cositas muy interesantes recuperando balizas. Yo voy a tratar de presionar, ¿no? Presionar más otra vez por las balizas. No sé qué tantos titanes queden. Yo me voy a quedar aquí. Personalmente. A ver. Uf, pensé que eso era un enemigo. Y dije, joder. Me cayó un titán del... Del cielo prácticamente. No mames, loco. Ok. Vamos a ver si terminamos matando a ese. Allá hay un titán. Me gustaría matarlo. Yo no puedo, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que ya ganamos, gente. Y fíjense. Utilicé los robots que les estoy diciendo a medida que les estoy diciendo, ¿sí? Vamos a ver el resultado. Ok, me hice casi 3 millones. Yo creo que jugamos bien. Quedamos de tercer lugar. Los enemigos tenían esto. No sé qué le habrá pasado a este man. Le dio ganas de ir al baño, no sé. Y se quedó ahí, pues, quieto ahí, pegado. Y a la final pudimos conseguir una victoria decente. No perdimos puntos de liga, no pasó nada mal. Y jugamos bastante bien, ¿sí? No perdimos